Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a continuar ya con este diseño de casa en planta baja ya diseñé el comedor y la sala que tengo aquí ya como puedes ver esta es la planta arquitectónica que estoy realizando, la planta de distribución y ahora voy aquí a diseñar la cocina que va a dar servicio a esta área de estar entonces aquí primero que nada quiero tener una barra que despacha y también como un desayunador voy a colocar una medida, una medida de 3.30, necesito 3.30, aquí le voy a dar con desfase le voy a dar 3.30, no perdón 4.30, 4.30 es una medida que voy a tomar un poco como una medida estándar enter, enter, punto 15 porque es donde me puede caber una cocina con una isla en medio de preparado y además las barras de preparado alrededor donde va la estufa y la tarja y también el refrigerador entonces lo que voy a hacer es esto, voy a tomar una línea aquí y voy a trazar una línea ortogonal esta es mi línea y a partir de ahí yo tomo esta herramienta que es desfase y le doy punto 15 bien, punto 15 para que ya no me quede con esa línea diagonal que tengo de mi terreno voy a darle un offset aquí, desfase de punto 65 que es una barra de preparado y una barra aquí de despacho la medida estándar y ahora bueno le vamos a dar enter, enter, circulación de punto 9 punto 9, hacia acá punto 9, enter, enter, una isla que llevo ahí de 1.20 le voy a poner aquí esta es la isla, mira, no perdamos de vista, luego enter, enter, punto 9 de otra circulación alrededor de la isla y luego obviamente aquí me tienen que quedar ya el punto 65 de mi barra de preparado así está como puedes ver, ahora nuevamente le voy a dar en esta herramienta de desfase y punto 9 que es para mi circulación entre mi isla y mis barras de preparado esta es mi isla, mira, la voy a formar ahorita con esta herramienta de recortar doy clic y luego clic derecho para cortar aquí voy a configurar mi isla, ves, ahí está, esta sería mi isla ahora esta isla de cuánto la necesito de punto 65 punto 65, bien, porque es similar a una barra de preparado entonces ya corto para que de una vez vaya viendo cómo va a quedar entonces aquí le voy a dar a alargar y voy a cerrar en esta parte y en esta otra parte también entonces señalo y cierro señalo y las lanzo hacia donde las necesito voy a cortar de aquí a acá corto esto porque lo único que necesito es que sea mi barra completa aquí como la estoy señalando bien, lo voy a cortar desde aquí perfecto voy a cortar también este espacio de acá y esto, esta línea ya no me sirve ya configure aquí mi cocina como puedes ver, así voy a ponerle calidad de línea cuál sería la calidad de línea que necesito voy aquí a este plano arquitectónico que ya tengo y sería algo como esto mueble, mira, esta es la capa mueble y le doy en propiedades entonces ya me dirijo con mi herramienta de aplicar las propiedades de igualar propiedades doy clic aquí como puedes ver ya voy convirtiendo estas son mueble, capa de mueble bien, perfecto aquí ya tengo mi cocina esta es mi barra mi barra de despacho entonces realmente aquí lo que voy a hacer es esto punto 15 punto 15 y cierro mi cocina ya no es este, este no es si, sino que voy a correr hasta acá voy a alargar hasta acá esto sería mi cocina voy a traerme un mueble de tarja y estufa más o menos como esta mira, esta es una tarja este es un refrigerador y una estufa es lo que llevo ahí en mi cocina entonces doy aquí en este icono copiar y de este punto me copio estos tres elementos y aquí voy a colocar mi mi tarja y muevo por medio de este de esta herramienta y así mira ahí y este aquí me queda un buen espacio voy a mover este espacio para mi espacio de refrigerador perfecto entonces aquí estaría ya mi cocina vamos a hacer un banco un banco de punto 30 radio punto 15 punto 15 un radio voy a copiar este a partir de este punto a ver cuánto le quiero dar pues lo voy a colocar ahí dos tres cuatro ahí está esta sería la cocina ya cocina barra desayunador este esta es la la estufa la tarja una isla de preparado y este es el refrigerador y una salida ahorita vamos a diseñar en el siguiente vídeo un patio de servicio aquí de cuánto nos quedó esta cocina vamos a colocarle sus medidas vamos a darle clic aquí el ancho de esta cocina lo tenemos de 310 como puedes ver y este ancho de aquí hasta acá tenemos 430 el ancho de la digamos de las barras de preparado punto 65 el ancho de la isla tenemos de punto 65 por 120 aquí para el refrigerador vamos a dejar un espacio de un metro sin barra o el mueble va a abrazar este este refrigerador así un metro bien estas son las medidas de la cocina que hemos diseñado que he diseñado para que dé servicio a la sala y comedor y a su vez bueno pues esta esta área de estar tiene acceso y salida hacia el jardín posterior entonces nos vemos en el siguiente vídeo para seguir con los patios de servicio y los cuartos de lavado hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo con los patios de la